Acompáñame de donde estés, padre querido. ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó. Ay, cuán solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó. Cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre? Ay, ya no lo tengo conmigo. Padre querido, ¿cómo te quiero? En este caso para mis monos. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo traigo en la mente. Ay, cómo te voy a olvidar. Siempre lo traigo presente. Él me enseñó a trabajar. Me acostumbro a ser decente. Él me enseñó el buen camino. Y a vivir como la gente. Fiel tercero de sus hijos. Fiel que alegrará el hogar. Lo digo por experiencia. En este triste cantar. Qué falta me hace mi padre. Cómo, cómo lo voy a olvidar. Qué falta me hace mi padre. Ay, nunca lo voy a olvidar. Bueno, claro que sí Esta canción va para mi padre querido Cuando quería ser grande Cuando quiero ser grande quiero ser como tú Muchas gracias Gracias por ese hermoso ejemplo Por ese gran ejemplo que nos ha dado Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Ahí viven en mí los recuerdos de niños Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba A los que llegan despacio primero Y con que lentitud avanzan Como quería ser grande en recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Él es el más inteligente Él es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor, reten el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Pero Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se canse un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme Muchísimas gracias por ser mi padre Vuelve y bendiga ¡Padre querido!